Hoy estuve, pero no estuve, se durmieron todas mis ganas Tanta lluvia en mí, tan cansado en medio de esta encrucicada Hoy buscando de nuevos tropeces, quedándome sin fe, sin salida a lo que siento Y quise estallar, pa' olvidarme de la parte que no entiendo Menos mal que por momentos, en esta necia de vida Menos mal que aparecías, con el sonido de tu risa Menos mal que me abrazabas, para luego yo besarte Menos mal que estás en mí Menos mal que está tu puerto, tu puerto para descansar Menos mal que tú me salvas, si me toca naufragar Menos mal que me besabas, para luego yo entregarme Menos mal que estás en mí, menos mal que me encontraste Hoy estuve, sin fuerzas pa' seguir Pequeño me sentí, sin agacharme siquiera Tan perdido que mis preguntas no encontraban las respuestas Menos mal que por momentos, en esta necia de vida Menos mal que aparecías, con el sonido de tu risa Menos mal que me abrazabas, para luego yo besarte Menos mal que estás en mí, menos mal que estás en mí Menos mal que está tu puerto, tu puerto para descansar Menos mal que tú me salvas, si me toca naufragar Menos mal que me besabas, para luego yo entregarme Menos mal que estás en mí, menos mal que me encontraste Si estás conmigo, aunque esté roto, me siento vivo 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 Me siento vivo